Tú pusiste un post en donde decías cínico, y lo que significaba ser cínico, y creían que era un mensaje hacia él. Yo lo que escribí fue cinismo, creo que la definición está muy clara y que se ponga el traje a quien le quede. Encontramos a Sacha Socol en el aeropuerto de Ciudad de México hace un par de horas, y allí habló sobre el proceso legal por abuso sexual que aún tiene vigente en contra del productor Luis Tellano. Así es, escuchen los detalles que nos dijo. ¡Feliz año! Muchas gracias. ¿Cómo despediste este 2023? Con mi familia, agradecida, esperanzada. ¿Te sientes satisfecha con lo que lograste? Pues mira, siento que he logrado cosas importantes hasta ahora, pero como ustedes saben, todavía estoy en el proceso de la tercera instancia. Y espero muy pronto poder darles la noticia de que ya esa instancia también terminó. ¿Y con eso se termina todo? Y con eso se termina todo. ¿Tienes fe en la justicia mexicana, Sacha? Sí, y tengo fe en que estoy haciendo lo correcto. Ahora con esto Luis también está apoyando una ley en la cual sea equitativa en la repartición de una ley más justa para hombres y mujeres. La ley magno. A mí me parece fundamental que la ley sea equitativa para hombres y para mujeres. Me sorprende de alguna forma dolorosa que una persona que ha aceptado públicamente la relación ilícita que sostuvo con una menor de edad, que promueva esta ley, pero para eso estoy haciendo lo que estoy haciendo y que la justicia hable. De hecho, tú pusiste un post en donde decías cínico y lo que significaba ser cínico y creían que era un mensaje hacia él. Yo lo que escribí fue cinismo. Creo que la definición está muy clara y que se ponga el traje a quien le quede. Pero con esto despierta mucho también a gente que no sea abusiva, que lo piense dos veces y también a las jóvenes que también estén alertas. Totalmente. ¿Te gustaría que todo este testimonio quedara también en un libro, en algo que pudiera orientar a otras jóvenes como un testimonio? Probablemente sí. Escuché que el día que entrevistaron a Luis, él mencionó que él pensaba tal vez escribir un libro. Una de las cosas que pedí en mi demanda es precisamente que él no tenga derecho de volver a hablar sobre esta relación nunca más. Espero ganar esta demanda. He ganado las dos primeras instancias y no sé si yo quisiera escribir un libro. Lo que sí sé es que es muy difícil que en estas entrevistas banqueteras se pueda aclarar a profundidad lo que sucedió. Y lo mismo sucede con un Twitter o con un Instagram. Les agradezco mucho y les deseo... Muchas gracias. Que tengas un feliz 2024. Que todo se te cumpla, Sasha. Amén. Les deseo un gran año y gracias por su apoyo. Gracias a ti. Bueno, ella es brillante. Solo horas. Ella es brillante como sabe hablar, torear y decir claramente la realidad de lo que está pasando. De su verdad, exacto. Y bueno, como bien dice ella, la justicia tiene que hacer su parte. Ella ya hizo la suya y tiene todo el derecho, aunque hayan pasado los años, a decidir hablar, a decidir entablar una demanda. Como siempre lo hemos dicho, las mujeres o los hombres en algún momento deciden callar por muchísimas razones. Pero hoy en día qué bueno que hay muchos que están alzando la voz diciendo, me pasó esto. Y si en su momento no lo dije, tuve mis razones, pero hoy lo estoy hablando. Así que ojalá que se le haga justicia. Exactamente. Y aquí estaremos, por supuesto, para reportar todo eso. Vamos a hablar de Alicia Villarreal. Ella habla de las críticas que ha recibido durante su carrera por el tema de su peso corporal. Y ella también aprovecha este momento para hablarnos de cómo tuvo que lidiar también con acosadores. Escuchemos. Sí, me ha pasado cosas así. De hecho, o sea, me ha alarmado. En un momento he tomado hasta acciones legales. Porque hay una persona, o sea, me han pasado en diferentes momentos en mi vida, en mi carrera. Más joven me pasó con una chica. Y es un tema difícil y complicado. Y luego ya después, cuando tuve mi disco de La Villarreal, que fue en el 2017, creo, ya no me acuerdo. Había un señor que él insistía que había compuesto de que doblan de la yegua. Y entonces estaba muy, ya estaba muy amenazante. O sea, me mandaban cartas, me hacían llamadas. Y fue un momento, o sea, que me estaba dando crisis. Y de nervios y de espanto. Y la otra chica, era una muchachita de aquí de Ciudad de México. Y bueno, es que a veces, a veces, yo he sido fan de muchos artistas. Muy, muy, muy fan. Esas de que, pues, va a tocar y ahí va, ¿no? Sí. Fui niña menudo y eso. Y por mis días, porque ellas eran más, o sea, estaban más jovencitas en ese. Entonces me daban permiso de ir con ellas y por ellas me gustaba. O sea, entonces venían y ahí vas corriendo y ya estás afuera. Siento que es eso, ¿no? O sea, es mucha, mucha admiración. Se convierte en un enamoramiento. Y que te saca de alguna realidad. Y luego, este, pues, te amenazan que si no van a hacer algo con sus vidas o cosas así. Y eso. La chica que nos comentaste, ¿qué fue lo que hizo? O sea, esta chica que contabas. Nada más mandaba cartas. Este, fue en la época con Límite. Te lo pueden contar también los chavos de Límite. Y entonces mandaba cartas y decía que no sé, que se iba a lastimar, se iba a hacer cosas así. ¿Se enamoró de ella? Sí. Localizamos a la familia y todo. Porque convivíamos con muchos fans, hacíamos muchas convivencias y todo eso. Y no, pues, ya. O sea, no nos fue como a veces que, te digo, prebasamos el nivel de lo que somos fan. Claro. Y salimos de una realidad. Y todo estuvo bien, no pasó nada. Y has pensado en la posibilidad de someterte a alguna cirugía, quizás, que te favorezca o que busque ser más aceptada mediáticamente en esta parte. Bueno, no. Ese tema sí lo platico mucho con mi hija. Porque ella, las jovencitas se obsesionan con el ejercicio y que el nivel de grasa y que esa comida no. O sea, yo ya tengo una edad en la que, de verdad, ya no me importa eso. Ya me cansé de estar a dieta, ya me cansé de hacer cierto tipo de ejercicio. De mi disciplina es otro tipo de disciplina. Cuido mi salud para tener todos estos shows que me va a encantar este 2024 vivirlo. Pero cuando a mí me tocó, a mí me tocó también muy duro. O sea, porque apenas yo tenía 15 días de que había nacido Melny y entonces seguía de que. Y se dije, cachetón, o estará otra vez embarazada, pero como si todavía no tengo 40 días. O sea, sí, viví una época, o sea, complicada, difícil, de competencia. Yo decía, pero yo no soy feina, yo soy bonita consentida. A mí no me confundan, yo no tengo que andar a dieta. Y aún así, pues te cuidas. Siempre estás pensando en... ¿Me acuerdas? Sí. O sea, la lipo nunca estaría en tu vida. Pues sí, ya no le hice de joven ahorita. Bueno, ahí hubo una declaración extensa. Y sin duda alguna podríamos analizar cada una de las cosas. Analicemoslo, tenemos tiempo. En primer lugar, lo de tener una persona que realmente sea un acosador es extremadamente delicado. Si no sabes, obviamente, quién es. Miren lo que pasó en algún momento, desafortunadamente, con Selena. La persona que más aparentemente la admiraba, pues, desafortunadamente acabó. Y actualmente con Shakira. Pero somos una sociedad contradictoria. Porque queremos hacer las redes sociales para estar más cerca de nuestros fans. Queremos hablarles directamente como si son nuestra familia. Queremos contestarles a los DMs y todo. Pero luego queremos que se queden en su casa y que no lo soporten. Entonces es una sociedad que es muy compleja y los mensajes son muy confundidos. Y estamos todos confundidos de la cabeza. Porque también si tú tienes ese tipo de acercamiento con tus fanáticos, como ella dice que tenía. Y de repente una persona empieza a amenazarte diciendo, si no te veo hoy, me voy a hacer daño. Ese no es el punto. Estamos hablando en general. Que la gente habla de sus fanáticos. Sin ti no soy nadie. No puedes generalizar porque estás echando a todo el mundo ahí en el saco. Y no es así. Es como pienso. Es como pienso. Nicolás Buenfil, él es el hijo de Erika Buenfil. Y está en el ojo del huracán, muchachos. Esto después de publicar en las redes sociales un video donde se le ve bailando. Y a partir de ahí, bueno, arrancaron las críticas. Así es. Por su parte, el actor y cantante Emilio Osorio lo defendió. Y le manda un mensaje a Nicolás. Escuchen lo que le dijo a nuestra reportera Guadalupe Andrade. La verdad que este video... No, no te preocupes. Olvete de esas... Son... O a lo tuyo. Que vas muy bien. Así es como Emilio Osorio salió en defensa de Nicolás Buenfil. Hijo de Erika Buenfil. Quien publicó en sus redes sociales un video donde sale bailando de manera muy peculiar. Y de inmediato, los internautas criticaron su orientación sexual. Siempre es difícil cuando te critican. Pero creo que lo más importante es lo que sepa él y sepa... No tengo el gusto de conocerlo, pero sí tengo el... O sea, sí tengo el placer de conocer a su madre. Y la verdad es que es una eminencia en nuestro país. Y pues nada, sí, la gente está... La gente que te critica es la que más luego se empieza a hacer cosas que según ellos son raras. Por otro lado, Erika Buenfil también fue señalada de homofóbica al publicar y asegurar que su hijo es un hombrecito. Que va por el buen camino y le encantan las niñas. Pidió respeto de lo que él sea o deje de ser. Y como si después te gustan los... Yo tengo una frase. Si el día de hoy... O sea, hasta el día de hoy soy heterosexual y soy felizmente casi casado. Pero la realidad es que el día de mañana todo puede pasar. Entonces no hay problema. Siempre uno tiene que... Hoy en día creo que mantener la mentalidad abierta es lo más importante para la salud mental. ¿Y tú has sido criticado también alguna vez en las redes sociales? Sí, yo cuando hice Aristemo me criticaron mucho por evidentemente porque no era heterosexual y por el personaje. Evidentemente mucha gente pensaba que sí. Después me han funado, me han criticado mucho. Pero creo que lo más importante es que uno sonría, la pase bien y siga trabajando. El trabajo, calla bocas. Y creo que una de las cosas que me han enseñado mi jefe y mi jefa es... Brother, trabaja para conseguir lo que quieres y así será. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Es de otra generación, es otra cosa, es otra vibra, es otra percepción de la vida. Libre, sin ningún problema, sin ninguna atadura. Me parece una antigüedad. O sea, entiendo que mi tía en el pueblo que creció de otra forma lo comente, pero que luego ya nosotros le empezamos a comentar y hablar y justificar si es hetero o no es hetero. Eso sí es pasadísimo de moda, que cada uno haga lo que le dé la gana. ¿Cuánta homofobia en el mundo? Es que eso es homofobia total. Totalmente. Es que estamos hablando que, por ejemplo, los niños, por ejemplo, mi sobrino, físicamente a veces parece hasta una niña, porque no tienen barba, no tienen nada, son perfectitos y si tienen el pelito un poco largo... Entonces es un lenguaje tan delicado, porque automáticamente el mensaje que les mandas es como que tienen un problema y ellos no han hecho absolutamente nada. Exacto. Ellos han hecho vivir. Entonces en esos videos en los que ellos son libres y hacen lo que les dé la gana, el problema no tenemos nosotros que pensamos que es algo malo porque un hombre tenga algo femenino. Es que es de locos. Entonces, cuando ves a los niños jóvenes que tienen otra educación, como el hijo que estaba hablando, ¿cómo se llama? El hijo de Osorio. El hijo de Osorio. Tienen otro vocabulario diferente en el que no tienen tabús. Claro que mi tía lo interpreta como, ah, pues el niño ya le gusta todo. No, es que tienen otro vocabulario. No tienen ese atasco mental de si eres un poquito más femenino o no, tienes una orientación o otra. Es como que estamos en una era que hay dos vocabularios diferentes. Y yo parto del principio, parto del principio a mis 52 años de edad, que sin duda alguna, perdón señor productor, un segundito, pienso que es importante decirlo, pienso que se ha vivido siempre bajo una doble moral. O triple. Porque al final, o una triple moral, o sea, al final este muchacho lo que está haciendo es bailar a su manera, cómo le gusta, cómo siente, y a partir de ahí no se le puede etiquetar o por fa, como dicen por ahí. O que uno tenga el derecho, sentirse con el pleno derecho, decir tú esto, tú aquello. Acuérdate, estás apuntando y este dedo y el resto, los tres que están aquí, van directamente.